Vamos a echarle... ¡Oh! ¡La pantalla, tú! ¡Lol! ¡Qué guapada! ¡Lololololololol! ¡Rápido Series X! ¡No cargues! ¡Captura! ¡Mira, mira qué guapo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué vaya guapada! ¿Idioma? Eh... Vale, definitivamente hablo ruso, sí. Eh... Español. ¿Bandai? ¿Sao Game Project? ¿Dónde está? ¡Dips! ¡Dips! ¿Ellings? ¿Un Real Engine? Te quiero mucho, Dips. Te quiero muchísimo, Dips, en serio. ¿Este juego tiene función autoguardado? No cierres. Sí, ya sé, güey, ya sé, güey. O sea, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Hombre, no me arruines la experiencia. Ya sé que solamente puedo ver el menú. No seas aguafiestas, hombre. No te hagas el interesante. Este título es compatible con el juego crossplay, a huevo. Lo que permite el matchmaking con jugadores de otras plataformas. Amigos, levante la mano, ¿quién va a jugar conmigo? Levante la mano, ¿quién va a jugar conmigo, amigos? Amigos, ¿quién va a jugar conmigo, chicos? ¿Quién quiere jugar conmigo? ¡No se amontonen, cabrón! ¡No se amontonen! ¡Gracias! El primero. Bien. ¿Va a ser gratis? ¡No! Va a costar 60 pavos. 60 dólares, 60 dólares. Ya le expliqué en un video. Lloró, yo el día 15. Este es un juego que todavía está en desarrollo. El contenido de la versión beta difiere de la versión comercial. Tened en cuenta que pueden producirse problemas gráficos y experiencia de juego. Esto, amigos, esto es Fatal Bullet 2, definitivamente. Esto es Fatal Bullet 2. Mira qué guapo se ve. No, no, oye, en serio, qué guapada. Se ve muy, muy bonito. Se ve muy bonito, en serio. O sea, claro, ahorita se ve del... O sea, gráficamente ahorita el menú se ve de la cola, pero porque... O sea, piensa, es una beta. O sea, apenas está comenzando. Ahí están los esbirros. Nada, la experiencia del juego va a ser buena. Yo creo que sí va a ser muy buena. Hasta acá. Cuando sepa los horarios, lo viciamos. De hecho, ahora vamos a hablar de los horarios. El contrato. Nueva partida. Licencia. Opciones. Ahora las opciones... ¡Oy! ¡Ojo a las opciones! Asistencia de apuntado. ¿Qué somos, hombres? Área del minimapa media lejana. Lejana, claro, lejana. Siempre para espitorronear. Rotación del minimapa. Lo activo. Un poquito me gusta. Cuadrado del registro del chat. ¿Qué les dije? Amigos, ¿qué les dije? ¿Qué les dije, güey? ¿Qué les dije? Mucha gente se quejaba, decía... ¡Ay, Fede, pero es mucha información y mi cerebro de simio no da para más! No da para leer cuatro párrafos y cinco instrucciones. No, Fede, no, no, no lo quiero jugar. Ahí está. Puedes quitar todo de la pantalla. Puedes quitar todo de la pantalla. ¿Quieres quitarlo? Lo quitas. Guía de controles. Registro del chat. Todo esto lo voy a dejar. Vencer se me explica... Mostrar todo. Temblor de la pantalla. Vibración. Todo activado. Subtítulos. ¿Idioma? ¿Idioma? Ah, vale, vale. ¿Idioma? ¿Cómo que doblaje o cómo? No, vale. Esto no lo voy a tocar. Sensibilidad de la cámara. Esto lo voy a subir al máximo. De una vez lo voy a subir al máximo. Pendejo. Vale. Sensibilidad de la cámara con mira. Vale. Para que lo tengas en castellano. No, pues es que no hay otro español, güey. Sensibilidad. Ajustes de la distancia de la cámara. Lejana, cercana. A mí me mama tener... A ver. A mí me mama tener esto... El pegado al personaje, ¿sabes? Pues me mama que el personaje se vea bien pegado a la cámara. Me encanta. Me fascina. Siento que es más inmersivo. Pero es un shooter. Es un shooter, pendejo. Pero como es un juego así de... No sé. Cambio automático del objetivo. Fijado. Cambio automático. Activa cuando... El cambio automático del objetivo. Al derrotar al enemigo. Ah, vale. Sí, esto sí. Controles de mira. Mantén el pulso. Funciones de comunicación en inglés. Comunicación acústica. Activar. Ah, mira. Esto es básicamente como el... Como un... Como una... Esto... Esto... Esto qué es? Pone el alemán. Para un juego lo trae. Oye. Esto es básicamente como hacer como... Frases preestablecidas, ¿no? Controles. Control de categoría. Personaje. Bro. Bro, mira la cantidad de cosas que se le puede mover. O sea. Personaje normal. Piensa tú que son los de terrestres y de cuerpo a cuerpo. Personaje volador. Lifa. Y cosas así. Personaje tirador. Lo que vendría siendo Shinon. Y... Perdón. Si me fue la voz. Y personajes de armas, ¿sabes? Lol. Lol, tú. Configuración del control tipo A. Ok. Mira, 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 mira. Aquí está todo. Movimiento te mueves. Correr. Ajá. Sprintar con B. Con B sprintas. ¿Qué? Habilidad única. Sí, creo que... No, espérate, espérate. Los mejores... No, espérate. Es que creo que es mejor el control tipo B. El tipo A con guardia es con el que... RB. Sí, es mucho mejor así. Sí, es mucho mejor. Sí, voy a... Tipo B me gusta más. Cristal curativo. Sí, sí, así me gusta más. Ponerlo en español latinoamérica. ¿Qué tiene de malo dejarlo así? Déjenme, déjenme. Brillo, gráficos, desenfoque de movimiento. Profundidad de campo. Todo, activar, todo. Todo gráficos al máximo. Volumen de maestro, BGM, red. Canciones con copy. No, no, no. El modo streamer básicamente es para... Como se puede dar cuenta, dice... Modo streamer, modo transmisión de video. Cambia la forma en que aparecen los nombres de los jugadores. Básicamente. O sea... Activar muestra nombres y números. Desactivar muestra el nombre tal cual. Básicamente. Modo anónimo. Vale. Yo creo que lo voy a dejar así desactivado. O sea... Quiero decir... Salí a callarlos a trompadas. Ajustes de análisis. Habilita la transmisión de datos del usuario al servidor. Todo activado. Amigos, asegúrense de cuando tengan el juego... Activar el crossplay, amigos. Asegúrense de eso para que... Para que puedan... Podamos jugar todos juntos. Ahora, hablemos un poco... De hecho, guardar... Sí, guardo. Guardo. No pasa nada, ¿verdad? ¿Te imaginas que me deje entrar? Y dice... Sí, pásele. Sí, pásele, señor Federico Lima Castañeda. Sí, pásele, señor Federico Lima Castañeda.